A las tortuganillas, tú las conoces, yo las conozco, no hay que hacer mucha presentación. Pero les pregunto, ¿cuál es la versión que más conoce? Las respuestas pueden variar, pero estoy seguro que la mayoría van a coincidir en que o las originales, o las de 2012, o las de 2018 creo que era. Que esta versión es más conocida por cosas que prefiero ignorar. Pero la versión que casi nadie ha escuchado hablar que la recuerde ni nada por el cielo es la versión de las películas de 2014. Ya saben, esas películas que fueron hechas por Michael Bay. El cual es raro, ya que cuando salió el trailer se hizo un mega pedote por el diseño de las tortugas ya que parecían un intento de... Pero dejando a un lado eso, la película es tan mala como la mayoría piensa. Bueno, vamos a ver si esta película es tan mala y merece todas esas malas calificaciones y que sea olvidada, o tal vez es una joyita oculta, quién sabe. La película comienza mostrando a Abril que es una periodista que está investigando distintos crímenes hechos por el clan del pie. Y en uno de esos encuentros se encuentra a las tortuganillas, bueno, solo a una y no se ve... Sí, supongo que los efectos especiales serán muy caros. El punto es de que después de mucho pero demasiado relleno, se presenta este güey que no mames, supuestamente lo quieren hacer como el buena onda y la buena persona y la mamada, pero vamos. Es súper obvio que es malo. En este tipo de películas siempre los ricos son los malos. Y pues bueno, bla bla, los del clan del pie vuelven a atacar y las tortugas los detienen. Y cuando las tortugas ya se iban, Abril los descubre y sí, aquí es donde se presentan oficialmente. Y pues bueno, ¿qué puedo decir? Sí, ya sé que se ven bastante incómodos a la vista, pero bueno, hay que seguir. El punto es de que le dicen a Abril que no lo revele y mamadas, pero aquí pasa la mayor mamada de todo el guión, ya que si las tortugas se dicen por su nombre, bla bla bla. Y Abril con solo escuchar los nombres asocia que las tortugas que tenía de niña se convirtieron en esas súper tortugas y quieren saber que son peor, que la verdad tiene razón. Bueno, el punto es de que Abril le va a decir al rico malvado que existen las tortugas y mamadas y este le dice que si tiene más información le hable, pero en realidad se revela que es malo. Wow, qué sorpresa. Y manda a sus hombres y a destructorse, ya que el villano de las tortugas niña ahorita solo es un lacayo, pero bueno, está bien. A capturar a las tortugas ya que ocupa su sangre y pues ya regresando con las tortugas se llevaron a Abril a su guarido. Y ahí conoce Splinter y básicamente le cuenta que el papá de Abril trabajaba con el rico malvado y que ahí hacían experimentos, pero que cuando el papá de Abril se dio cuenta de que el rico malvado era malvado, a quemó el laboratorio y Abril lo liberó junto a las tortugas y ya, fin del flashback. Y sí, de aquí lo admito, la película se puso un poco de hueva, pero a partir de aquí comienza lo bueno. Ya que Destructor llega y wow, tiene un traje que se ve genial, un poco pesado y poco práctico, pero genial. Y ya junto a más NPC se enfrentan a Splinter y a las tortugas. Y si hay algo que puedo defender de esta película es de que tiene grandes escenas de acción, al punto de que capturan a Leo, Donatello y Miguel Ángel y matan a Splinter. Así que Rafael, que fue la única tortuga que quedó hoy, Abril y ese güey que ni puta idea de cómo se llama, van a salvar a los demás. Sí, y a lo que ellos llegan, el rico malvado nos explica su basón, pero su plan que es soltar una toxina en la ciudad y que luego él va a vender el antídoto de esa toxina y que así se va a volver rico. Y sí, así como se escucha el plan es súper estúpido. Sí, bueno, dejemos este pendejo con su plan y pasemos a la acción, ya que Rafael llega a liberar a sus hermanos, pero pum, llega Destructor y pelean. ¿Y qué puedo decir? Se ve bastante genial y épico, pero les digo que sería mejor que no estuvieran cortando cada cinco segundos para ver a Abril y al otro pendejo. O sea, yo quiero ver a una tortuga peleando contra un robot. Sí, ya sé que se escucha súper pendejo, pero déjenme lo que quiero ver. El punto es de que liberan a los demás y dije, ah, bueno, ya se va a poner buena la pelea ya que son cuatro contra unos. Y, ah, no, espera, Destructor se fue de la nada. Ok. No, es neta, o sea, en una escena le estaban partiendo la madre a Rafael y en la otra solo desapareció. Y después de una escena de acción bastante buena, llegan a Nueva York por las alcantarillas, no me pregunten si eso es posible. Pero bueno, llegan con Destructor y este tiene su batalla final y wow. Sigo diciendo que cómo es posible que una película de 2014 tenga mejores efectos que una de 2023. El punto es de que derrotan a Destructor y salvan a la ciudad. Y, ah, sí, también salvan a Splinter, se me olvidó, error. Y así termina esta película y, pues, ¿qué puedo decir? La recordaba mucho mejor. Pero bueno, eso no quita el hecho de que sea entretenido. Ya que, sí, la historia es súper básica. El villano da hueva, Destructor solo está de adorno. Y lo que creo que es lo peor de que los primeros 40 minutos de verdad están de hueva, ya que son súper cliché. Ya sabe, la típica historia de, ah, soy una reportera que vio a alguien y nadie me cree, blablabla. Pero ya, hablando de las cosas buenas, la película, después del relleno, se pone bastante mejor. Ya que, sí, le empiezan a dar más protagonismo a las tortugas y no abren. Ya que, no mames, vengo a ver una película que se llama Las Tortugas Ninja. No abren los otros. El diseño de las tortugas, sí, puede ser feo a primera vista. Pero después de un rato te acostumbras e incluso, e incluso, por lo menos en mi caso, dije, wow, esas escenas sí se ven bastante bien. Otra cosa que considero que hay que destacar son las escenas de acción. Michael Bay no sabrá hacer buenas películas, pero vaya que se sabe hacer buenas escenas de acción. Así que, en conclusión, es una película balomera, de ahí no pasa. Ya sabes, el tipo de película que pones un domingo en la tarde te entretiene y luego se te olvida como a la semana, al día, no sé. Sí, al parecer esta película no resultó ser una joyita oculta, pero la que considero que sí es una joya oculta es la segunda de esta misma saga. O por lo menos yo me acordaba de que estaba bastante bien. Tal vez le haga video, no sé. Pero bueno, eso ya sería todo. Ya sabes, denle like, comenten qué les pareció la película y pues todo eso. Bueno, bye.